Vale, era un caballo Escuchaba ruidos Ah, es un caballo que está ya topado Vale ¿Algún otro edificio que creas que necesitaría más? Sinceramente no, porque gran parte de ellos ya tiene su propia cobertura Sea este, porque es la zona principal Vale, pues si con eso ya es suficiente Por el momento mismo hemos terminado aquí arriba Ah, ese baúl pequeño lo había puesto para tener 50 cositas de estas Ladrillos Porque joder Ir haciéndolos todo el rato y tenerlos siempre encima Era un porculo Vale No, voy a bajar con cuidado Mira, sin miedo al éxito Sin miedo al éxito Mira, toquecito Me tiro Me da a mí que voy a poner aquí un escalón o algo Porque me... Me da susto Me asusta Salta Que no Es que a la hora... Esto es una máquina de muerte Ay, Dios Ah, y no es el único que se escoñó aquí, eh Todos Si es que nos hemos escoñado todos ya Espérate, espérate, espérate Ah Me quedo en tu cara Aléjate un momento, aléjate un momento Hijo de puta Como mierda Ah, vale A ver Con un escaloncito que subir Yo creo que ya a tope, ¿no? Yo creo que es suficiente O quizá no Ah, pues sí ¿Ves? De lujo Arreglado Solo necesitábamos el poder de un ladrillo ¿Ves? Si es que con los ladrillos se solucionan todos Si alguien se pasa de listo Le metes con el ladrillo en la cabeza Y también se soluciona ¿Tienes un vasito de agua? Eh, de hecho De hecho, sí ¿Quieres que te dé cinco vacíos y los rellenas? Vale, sí Vaya desastre El tema de agua Tú las escaleras Yo la deshidratación Ambos tenemos el mismo problema Los caballos Se han vuelto caballos El gato lleva literalmente cerca de 15 horas arañando el mismo poste Se llama Se llama manía Eso Dale a la manivela Vale 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 Habría que recolectar cosas Si, dame un momento que voy a pensar Fuestemente No te preocupes Yo me voy a mear Es tomar baño No ir al baño Habrá Por algún casual Algún baño De Pamear Que meo en la calle Esto es un Cuarto normal y corriente Ok Bueno Una meadita tampoco se iba a dar cuenta nadie Que no he bebido Que eso no huele No Bebo mucha agua ¿Babría alan por recycled No W ¿O No Ahora vuelvo Ahora vuelvo Ahora vuelvo Hola gato No quiero saber de dónde vienes Qué mierda estás Hola gato No quiero saber de dónde vienes 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 Mira para ese lado Vale No quiero saber de dónde vienes Estoy enfadadísimo Tiene que... No hace falta que te enfades No quiero saber de dónde vienes 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 Sigas, 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 sigas Es que aquí Dónde pone cigarre ¿Alguien ve... Cigarre? ¿En algún lado? No quiero saber de dónde vienes Joder, sigas, 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 sigas Joder, cigarro, sabes Tremendo puro habanero Hermano Tremendo puro habanero Es un señor purr ¿Las cosas como son? ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a cazar algo Vamos a cazar algo Porque a este paso de este hombre y yo nos morimos de hambre Vamos a cazar algo Vamos a cazar algo ¡Vamos! ¡Ay, Dios! Lo siento, señora, no me ha gustado el compromiso. ¡Hostia! ¡Vamos! 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 ¡Vale, vale la idea! ¡Vale! 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 ¡Acho! ¡Vale! ¡Vale! Ahora también te digo Por las animaciones De asesinato con cuchillo Muy posiblemente Este es el personaje Más badax Que me he hecho en mi puta vida Más badax Más badax A ver si puedo esperar a los cuervos ¿Puedo esperar a los cuervos? 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 ¿Puedo esperar a los cu clientes? ¡Gracias! Sí, ese es el plan al menos ¡Coyote para casa! ¡Gracias! 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 ¿A vez hay más caballos aquí o cosa mía? ¡No, no, 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 no! ¿De qué mierda has asustado, tío? ¿De qué se está asustando? O sea, si hay algo para asustarse, que me lo diga Que me asusto yo también ¡Gracias! 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 Ahora sí ¿Cómo? Daré por hecho Que la comida que te da Es aleatoria, ¿no? Y siete más Yo he cazado para todo el día, ¿eh? Joder ¡Ey! Había aprovechado que no estabas para cazar un rato Ya, ya veo la sangre en tu hombro Por cierto No sé si son los cuervos Pero dejámoslo en que dan bastante para comer Bastante, bastante Eso o el coyote No lo sé Pero... ¿Tú tienes comida? ¿O necesitas? Tengo ocho de carne a un 5% Vale Bueno Yo he traído Yo he traído